hola amigos de youtube como están pues por ahí me estuvieron pidiendo los avances del injerto lateral entonces aquí se los muestro aquí está el primero ya está empezando a brotar aquí está el segundo igual continúa brotando ya con hojas más grandecitas el tercero que hice aquí no pegó este empezó a a podrirse de la base y únicamente lo que se hizo fue quitarse se quitó y se deja que sane ya luego se puede raspar más adelante se puede sanear esa herida aquí el siguiente está perfectamente de la segunda rama aquí hay uno ya que todavía no ha brotado el siguiente más arriba hay uno que ya empieza a brotar tiene dos brotes y aquí hay otro que me quedó muy pegado pero ya veremos como arreglarlo ya igual está empezando a brotar y estos son todos creo que aproximadamente llevan dos semanas que se hizo el que se hizo el los injertos pueden ver en videos anteriores el video de como hicimos los injertos laterales y pues ahí va cuál va a ser el siguiente paso trasplantar porque no la tengo en maceta una maceta más o una maceta grande me va a ayudar a que broten mejor que crezca más rápido y en este caso que hay algunos pegados ya sería eliminar uno o eliminar esta parte alta para darle preferencia a los injertos vamos a ver vamos a ver cómo desarrollan y les estaré mostrando los avances los avances de este injerto lateral anímense a hacerlos es muy fácil muy sencillo nada más hay que estar pendiente de la planta porque en este caso que tuvo un injerto fallido puede provocar podredumbre que se pudra toda la toda la planta y pues desaprovechar tantas ramitas para injertar pero nos ayuda nos ayuda muchísimo nos ayuda a ramificar porque aquí hubiera pasado con esta planta por ejemplo si yo la quisiera un poquito más ramificada más bajita hubiera tenido que podar en esta parte podar y esperar a que salieran brotes en este caso le estamos dando una ayudadita para que se vea un poquito más ramificada ojalá y les haya gustado el video un saludo para todos y anímense a hacer los injertos laterales los injertados